Lo que escribí de ti ya no se lo lleva el viento Y si me perdí fue porque caminaba lento Es que no hay nadie como tú para perder el tiempo Y fue debajo de esa luz que aprovechamos el silencio Vamos a encontrar donde vivir Tengo una casita para ti Tú eres mi Los Ángeles Quiero conocerte más Y vivir en donde el cielo encuentra el mar Tú eres mi Los Ángeles Playta en la ciudad Quiero encontrar en tus ojos la verdad Tú caminaste junto a mí Aunque estaba desarmado Y esa manera de reír es lo mejor que me ha pasado Por mucho tiempo estuve así Alimentando mis recuerdos Como un niño de papel fascinado por el fuego Vamos a encontrar donde vivir No hay nada más que hacer No hay nada que decir Tengo una casita para ti Tú eres mi Los Ángeles Tú eres mi Los Ángeles Playta en la ciudad Quiero encontrar en tus ojos la verdad No hay nada que decir No hay nada es destruir Claro que lo elleruchan Para que. Gracias por ver el video.